El ministro de Defensa acompañó al presidente Duque en la activación del comando contra el narcotráfico y amenazas transnacionales en Tolemaida, que tendrá cerca de 7.000 hombres para enfrentar la problemática de narcotráfico y la abstracción ilícita de yacimientos mineros. Desde la cumbre de gobernadores, el ministro invitó a los mandatarios a trabajar unidos por la seguridad, con apoyo de la ciudadanía y de los soldados y policías, por un país sostenible y tranquilo. A su paso por la ciudad de Cúcuta, el MinDefensa visitó la clínica médica Al Duarte y el dispensario médico de la Brigada 30 del Ejército, donde se recuperan los 11 soldados que resultaron heridos en un ataque terrorista perpetrado por el ELN en el corregimiento Palmarito. En Medellín, el ministro Molano reveló que dos presuntos integrantes de la subestructura suroriente del Clan del Golfo fueron capturados y estarían relacionados con los homicidios de tres personas en el municipio de Betania y cinco en Andes. El jefe de la cartera de defensa, en compañía del director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, demolieron la olla conocida como la Unión en Itagüí, Antioquia, la cual producía 10 millones de pesos diarios producto del microtráfico. En medio de un Consejo de Seguridad en Tumaco, Molano anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por cabecillas de las estructuras Contadores y Oliver Sinisterra, que delinquen principalmente en esta zona del país.